Sala del torneo de la 97 y la 98 Día Casero Arcade XPN Ahí tenemos a La Caca de Bali La Velocidad, Macarrón y todos los guachiturros Ahí está la Velocidad La Plata La Plata La Plata Insecto Está abierto La Plata 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 El cuaderno de Chino Ponque Vamos Chino Ponque ¿Todo le quedó? No se está grabando Vamos Chino Vamos Uy Bali Acá tenemos a Attack Bastard El de Ponack con Anorexia El de Ponack con Anorexia El de Ponack con Anorexia Chino Ponque 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 Ponca Ponque 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Es un saludo! 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 ¡Ya! ¡Ráyate! ¡La cagada! ¡Ahí se ve! ¡No le dijeron! ¡No le dijeron! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!